Y hacerme brillar Muy bien, ahora estamos en un nuevo bloque de 678 y Nora Veiras creo que tiene algo para decirme. Sí, no, con respecto a las elecciones en Tucumán, siguiendo un poco el razonamiento que hacía Cintia con respecto a esta vocación de judicialización de los procesos electorales. Me parece que, bueno, ahora falta la decisión de la Cámara Electoral de Tucumán, ¿no? Dio lugar al amparo, con lo cual impide la proclamación del ganador, que es evidente que el ganador ha sido Mansur. La presidenta creo que sorteó eso, ya felicitando a Mansur como gobernador, ya creo que saldó esa discusión políticamente, pero falta judicialmente y no es un dato menor. Si bien hay antecedentes de la Corte Suprema que ha considerado que los procesos electorales no son judicializables. No son judicializables, judicializables. Exactamente. Cuestiones políticas no justiciables. Exactamente. Esperamos que esto se cumpla. Pero realmente es alarmante la manipulación que hacen. Morales Solaya ha transformado en un mascarón de proa de una denuncia realmente que debería abandonar el periodismo y dedicarse a la ficción. Hay que mascarón, ¿eh? Yo creo, bueno, a eso, o sea, hay cada cara, si es por cara Rodríguez Larreta puede competir. Pero lo cierto es que me parece que lo grave... Si esto después lo cortamos, no hay problema. No, no, bueno, eso sí. No sale al aire. Eso sí, a eso no hay forma de disimularlo. Lo cierto es que ni el propio Zamora debe haber cruzado por la cabeza una elucubración semejante Gerardo Zamora, ¿no? Estamos hablando del senador por Santiago del Estero, que además lo caracteriza en esa columna de opinión del domingo como el caudillo feudal más retrógrado de la historia argentina. Entre otras barbaridades. Pero no se puede decir cualquier cosa. Y hay alguien que les tiene que poner un límite. Creo que ese límite es nada más que la ciudadanía con criterio. No hay otro límite posible. Realmente me parece que superan cualquier racionalidad en busca de que se vaya al kirchnerismo, que no lo toleran más. Sí. ¿Cintia? Sí, yo creo eso, que no pueden creer que la derecha, la derecha mediática, los medios como brazos mediáticos de la derecha política en la Argentina, no pueden creer que no van a ganar las elecciones. Por otro lado, el tema de la judicialización de la política excede la cuestión electoral. Y para mí el nombre que convoca toda esa cuestión es Gerardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema. Acá hay una judicialización de toda la política. Cualquier acto legislativo tiene que pasar por el tamiz de la justicia. Y ese es el sector menos democrático que le está disputando a la democracia, ni más ni menos. En ese marco, me parece que, y haciendo referencia al otro informe que veíamos, serían graciosos todos estos videos si no revelaran lo patético de un proyecto político que no sabe ver los rostros del pueblo. Me parece que se burlan de lo popular de alguna manera. Si los streamings, y si los videos, y si las plataformas comunicacionales del PRO les dicen que para tener los tonos y el color de la Argentina tienen que hablar con o sin ese, parafraseando más o menos ese tipo de tonadas, bueno, no han sabido, porque además no quieren gobernar para el pueblo. Hay una falta de representatividad, de una vocación representativa. Me parece que quieren volver en forma de tragedia con aquella frase de la Presidenta hablando de los gobiernos latinoamericanos que tienen el rostro de sus pueblos. Esto de que los gobiernos latinoamericanos, el de Néstor y el de Cristina, tienen el rostro de su pueblo. Pero ese concepto de lo popular, para ellos es una caricatura que quieren proponerla electoralmente en forma de tragedia.